Dios, por cuanto prometieron delante de Dios y de esta congregación dedicar a Brenda R. Santiago a Dios y lo afirmaron con sus propias palabras los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Así que en esta hora yo voy a tomar al hijo de Juan y Brenda, mi ahijado, Brenda R. Santiago, Brenda. Se están diciendo que está pesado. Así que en esta hora voy a dedicar al Padre, Hijo y Espíritu Santo a Brenda Rubiel Santiago al Señor. Brenda Santiago, te dedicamos en esta hora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta hora yo lo voy a entregar a la presencia del Señor como acostumbro y orar así al Señor. Ahora sí que yo le voy a pedir que ustedes se pongan de pie para orar por esta criatura que ninguna enfermedad, ninguna alma forjada contra Él prospere y que Dios tiene su paso, lo cubra y declaramos la sangre del Cordero sobre la vida de Brenda. Gloria a Dios. ¿Puede algo? Gloria a Dios. 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 sobre la vida de este viejo, sobre la vida de esta criatura. Señor, en esta hora, Señor, de lo que sentamos, de lo que dedicamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.